Es una historia que capaz que la íbamos a olvidar si no acuñara Luis María Argaña aquella expresión de siempre habrá un 13 de enero, ¿verdad? Capaz que nos olvidábamos de eso. ¿Qué es 13 de enero para el Partido Colorado? ¿Qué representa, Eric? Para el Partido Colorado significó el inicio de su hegemonía más larga al frente del Estado paraguayo, una hegemonía que empezó un 13 de enero en 1947 y que se estuvo cuando en abril del 2008 el señor Fernando Lugo ganó las elecciones generales de aquel año. O sea que significa prácticamente fueron 71 años de hegemonía política del Partido Colorado con distintos gobiernos en el medio de la terrible y nefasta dictadora Alfredo Schoenberg que efectivamente significó dentro de toda la historia política del Paraguay la mayor y más larga hegemonía ejercida por un grupo político al frente del Estado paraguayo. Este 13 de enero el entonces presidente de la República, el general Eugenio Morínio, en connivencia con el coronel Rogelio Benítez y el general Emilio Díaz de Ibar y el teniente coronel Enrique Ginénez, deciden hacer un autogolpe, poner fin al gobierno de coalición que se había formado con la Primavera Democrática unos meses antes y dejar solamente al Partido Colorado en el poder. Esta decisión estaba en contrario de lo que la Junta de Comandantes había decidido porque el país había empezado un proceso para convocar a una convención nacional constituyente con el propósito de democratizar e institucionalizar la República. Ese viejo anhelo de una constitución más democrática finalmente se va a lograr en 1992, o sea prácticamente en 45 años.